Bueno, mire, de nuestra parte como municipio, pues afortunadamente tenemos un ambiente de tranquilidad y calma. Los operativos que luego se puedan realizar, pues no están dentro de nuestra competencia, ocurren a lo mejor sobre la carretera y pues la verdad no tenemos detalles de ese tipo de operativos. No, afortunadamente no hemos tenido incidencia, solamente a través de los mismos medios de comunicación sabemos que se implementan operativos ahí en esa zona. No, bueno, tengo entendido que todo ocurre ya en lo que es la región de Zacatecas y pues bueno, todo es ámbito y competencia de la jurisdicción de ahí de Zacatecas. Pues bueno, llega gente en varios sectores, pues en varios ámbitos a pedir todo tipo de apoyo y se les proporciona en las medidas posibles del municipio. Bueno, obviamente es un fenómeno que ha ocurrido no nada más a nivel municipal, sino a nivel estatal y nacional, no por qué no decirlo, pues hasta el momento ya no ha habido, afortunadamente, cierre de comercio en ese tipo de cosas.